que no puede rechazar, aquí compramos kikimora y vendemos sabueso, muy fácil, usted nos trae unas kikimoras usted, usted, usted le diga, usted le diga señor brujero, usted nos trae unas kikimoras y le vendemos sabueso sabueso rico, 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 directo, pa' catar este ha sido mi pobre y triste intento de imitar a Chuso Montero, no ha funcionado no como uno esperaba hola y bienvenidos fans del video game, soy el video, estamos aquí en The Witcher hoy no hay rol, por motivos técnicos, que quieres tu niño, así que hoy toca The Witcher y chocolate me está mirando ese niño, no me gusta bueno, vamos a hacer la... que asco esto es asqueroso le puedo al niño pobre un... una cerveza para que se la gestione él no, eh, voy a hacer la misión principal que es con Triss no he hecho más misiones en Wizima no he hecho más, pero bueno no puedo, da igual quiero creer que se me oye bien y todo va bien y todo va... todo va perfecto porque estoy teniendo unos problemas con el audio que es que me quiero morir hay que ir y decirle que... que todo, que todo ok Triss, ¿te vas a cambiar de ropa para luchar? he encontrado... zanja todos tus asuntos estoy listo informaré a las partes interesadas ¿cómo sabes quién? recuerda que soy hechicera si piensas tan alto no puedo evitar leer tu mente si piensas tan alto okidoki nos hicimos amigos de la... no es la guardia roja a ver, voy a probarme a mí mismo a ver cómo se oye hola, hola, hola hola, hola hola, hola en teoría bien, ¿verdad? en teoría se oye guay es que hay episodios es que hay vídeos que se me oyen súper bajos y otros súper altos todo es una fantasía esto porque estos cascos además tienen la ganancia altísima entonces bajo el sonido no sé, es una mierda ¿esto? aquí debe ser ah, es donde siempre, ¿no? en la parte de arriba de... de esto hoy no sé cuánto tiempo voy a poder estar no mucho oh, no oh, no oh, no entonces me enfrentaré a ellos huye tú te has vuelto loco sabía que no huirías e incluso contaba con ello tú también, lobisome ah, este es el lobisome vaya, se me ha convertido encima ¿lucharás junto a un lobisome? nuestra campa ha funcionado no del todo señor puede esperarse un par de minutos a que terminemos de hablar es que todo el mundo estaba encima de todo el mundo no he fui armado no he fui armado oh, un wall-in que bruto dejé vivir a Vincent una bestia letal el mundo cambia hay monstruos nuevos y más peligrosos el ciste la esclavitud el bandidaje los lobisomes ya no son enemigos ya no son el mal que acecha en la oscuridad un vengador oscuro defensor de la paz el mundo cambia y Vincent es un honrado lobisome si, ¿no? a ver si se puede convertir a voluntad y todo esto si, no, no tiene por qué ser malo la prisa la prisa, ¿dónde? loco, pero déjame pasar pero bueno va prisa va prisa va prisa pero va a ver va prisa a ver a ver por favor no va prisa o no va prisa 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 no sé por qué era algo que tendría que haber supuesto que algo así podía pasar esto es la salida de casa de Trish, ¿no? sí seamos más rápido no irá por el mago, tío dejaré que sea el lobisome el que lo mate es que el mago mismo que Alifrit y Alifrit da bastante asco parece una cucaracha en el suelo sí esto ya lo hemos que mal hecho está esto no sea el mago ah, ya está muerto bueno, a ver ay, ahora te has convertido serás 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 maldito no, dice lo mismo está todo el mundo como muy tranquilo, ¿no? en este sitio a prisa son espadas que no puedo llevar chachi bro por fin me tenías preocupada ¿habéis decidido algo? tú eres mi picha ahí directamente lol, ahora ostras, el tonto el tonto eso lo dicen también en el libro ¿quién? eso era la puerta lo de licuarse me suena de haberlo leído ¿cuándo me leí de Witcher? tío, hace dos, tres años creo que tres no, dos ay, Kikimoras pero ah, pero no me han ¿dónde estoy? la hechicera sí no se han transportado juntos aunque mejor aquí que en mitad de un salón esto es con Igni, ¿no? supongo o con o con con Ard voy a matar a aquel de allí que los de Dark vendrán y a las cabezas ¿qué ibas a decir? epa ya estamos ah, pues me he quedado con unas ganas de roll íbamos a jugar pero en contra de tiempo no hemos podido jugar no pasa nada pero tenía ganas ¡eh! yo quiero ese anillo ah, esto es un asco tío, de verdad tener tanta mierda ay, tampoco me quiero emborrachar ¡me he emborrachado de una! ay, soy idiota soy idiota perdido ¿en serio? ¿qué licor me he tomado? no lo sé sácate sácate un con un puñal de asesino ya vamos rápido que te mato es que va borracho perdido míalo te he matado pedo así te va jodin pero tengo que tener un arma afuera si no, no puedo si no, no puedo caminar vale ¿y el baúl? vale no, pero no te guardes la espada a brujero que si no no caminamos ¡sigfried, amigo! te vas a reír míalo pobre yetillo ¿cómo va? uh, va a ser malo este al final sí mis horrores yo tengo la piedra esa, ¿no? mira, ya no va borracho se le ha ido fácil ¿qué hay que hacer? ¿qué me ha dicho? ¡eh! tú la piedra del poder uh ¿qué hace esto? ¡ah! pero bueno ah, dale qué susto ¡eh! yo quiero ese anillo yo quiero esas mierdas bueno, da igual háblos he pillado la piedra, ¿no? sí ah, portal y no hay que matar a todos los salamandras que había ahí ah, vale, no ahora vienen estos y ya es que me la vas a meter en el ojo ¡ah! ¡por ellos! me retiro a eso lo gestionáis vosotros eh, pero bueno ¿dónde vas? mira, eso lo podéis gestionar ellos uy, vale yo lo he rematado yo lo he rematado él yo lo hacéis bien no os hago falta mira como la tenéis espera que os ayudo madre mía bien hecho chicos qué cantidad de de objetos que no puedo coger qué bien o sea, realmente es un o sea, el coñazo es que no ves dónde están los las gentes o sea, hay un montón de restos tampoco vamos a pararnos a robar mucho ah, eso es eh, pero bueno vosotros dos otra vez hola Juanito 235066 qué número más ¿por qué ese número? ¿por qué ese número? sí, que no le deis una bahía hasta este y se acabó que te seguirá hasta el infierno todo encaja con el gran plan si demuestras sabiduría podrás verlo realizado y si me niego los brujos somos simples y sentimentales ¿por quién luchas? ¿por Foltes? ¿por un monarca que tiene más pecados en su conciencia que palabras tiene el profesor en su vocabulario? Foltes dejó embarazada a su hermana y dejó que su vástago devorara durante años a sus súbditos además durante la guerra dejó que Nilfgaard saqueara y arrasara los reinos vecinos aliados ¿qué pretendes? si no es Foltes ¿quién? lo de Foltes y su hermana me suena eso está en los libros segurísimo pero no me acuerdo las repoblaciones las deportaciones el asunto pendiente de los Skoyatel y otros uy perdón uy me gusta ahora lo de arriba en realidad ¿te acuerdas de esta espada? hace exacto eh pero bueno me ha hecho insta kill me perdí la escaramuza de la ciénaga ya ver se fue con el libro esto marcó el verdadero inicio de nuestro conflicto pero bueno si le di una paliza aquí me ha hecho insta kill aunque Gerard ha huido una vez más en general la situación es bastante favorable tres bases de la salamandra destruidas nuevos aliados y el profesor de postre ¿cómo que el profesor de postre? ¿lo hemos matado? no lo sé sí el profesor ha huido y esa barrera nos lo encontraré jodín con el profesor tú de verdad es que madre de dios ah estamos a toda la barrera hola buenas noches mira están ahí os obedecen las kikimoras porque eso es un problema puedo hablar con ellas eh pero bueno el libro de la ciénaga contenía hechizos interesantes como el escudo de al zur que incluso el profesor lo dudo mucho míralos adiós Gerard tu vida pronto acabará y que inútil ha sido morirás sabiendo que es una mierda profesor la mierda que intentas evitar que se creen nuevos brujos la respuesta es sencilla debes tu existencia a la conjunción de las esferas pero tus creadores se equivocaron sabes en qué ilústrame no consiguieron librarte de las emociones te lo hiciste estar cazando monstruos sin hacer juicios de valor este error histórico dubitativo e ineficaz va a acabar contigo wait ahí parad quiero tomar arme esta esta opa 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 vaya me muero estaba muy herido la verdad es que te metes en vale tendría que haber matado al resto antes de llegar hasta aquí hola pues nada hay que repetirlo todo buah desde el lobo desde el lobisome un brujo esconded a las mujeres ostras que coña acete si los he guardo no pensaba que iba a morir la verdad no tienes por qué estar aquí albino albino reconozco que tienes eso no 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 lo no lo supuse no que fuese posible podría dormir aquí antes de bueno no sé etc i me doit Zone 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 Dejé vivir a Vincent Lo de siempre Vamos a robar un poquitín Solo un poquitín Vale Ah, vale Claro, no hay camarera No puedes dormir aquí ahora Uy, algo me ha curado Lo mismo, ¿no? Ay, no Esta no No hay mucho que decir Repetir esto y ya está Acabaré rápido Esta vez no me tirané a lo loco Contra Los otros Supongo que no soy tan inmortal Como me pienso Estoy dando con la buena Un igual todavía tiene este Vale, este Ay, queda uno Ala Un resto Si es la cabeza Eso siempre me gusta A ver Todos los que quedáis Son los dos el mismo Tío Variar a la vez Mira la carne ahí Que rica Opa Ahí te has quedado sin cabeza Espero poder venderle Las mierdas estas a alguien Te lo juro Eh, aquí hay un anillo, ¿no? Sí Vale Esto es lo que me he bebido antes No me lo voy a beber Lo voy a soltar Y ya está Lo mejor este Que licor enano parece útil Para emborracharte de una Sigfrido Contigo Contigo ya he hablado Ah, que rápido lo ha llamado Esto para mí Quita, hombre Eh, ese anillo Eso es agua Eso es agua Eso es agua, creo Nada por ellos Ah, este sí voy más rápido Pero bueno ¿Y tú qué? A que ahora no voy a tener comida Mira Mira el mago Ya Este era uno de los buenos Me mola cuando se va Se va al cuerpo De verdad Fuego eterno Llena mi corazón A ver Que tengo la vida Bastante baja ¿Hay algo que me puedo tomar Para curarme? Aparte de nada Eh, lo vi Le tengo que poner una mierda Estas Me pondré una Una de estas Cuando Cuando toque Ahora cuando vaya Contra el profesor Que probablemente sea el boss Final Me tomaré una mierda De esas Eh, esta Solo me queda una De estas Fíjate Esta es regeneración Esta regenera Con el tiempo Las otras curan Te tumba y ya está ¿Qué he dicho de su corazón? ¡Caia, hombre! A por ellos Puedo ir matando A los A los que vienen Antes de Enfrentarme Al profesor Porque tiene como Hechizos ¿Ya ves? Curiosamente Las kikimoras No me atacan Tampoco Las ataco yo No son enemigos Eh, está vivo Pero bueno Es una forma Muy No es una forma Muy bonita De regirse A tu madre Me he inventado Esta llena Pues llevan sujetos Como que lleno ¿Qué dices? Ah, vale Porque solo la espada ¿Dónde están? Vale Vale Antes de ir Vamos a guardar Fíjate ¿Puedo hacerlo? Sí No hay restricción Perfecto Vamos a guardar Antes de ir Y me voy a poner Esto Torrica Está tóxico Y me voy a poner Esta En la espada Normal Uh, tengo una dosicia Muy alta Puede ser Oh, que tiene una barrera O algo así Tengo que matar a la Kigimora Primero Parece Madre mía Espérate Que me van a matar Jolín Es que El profesor Tía rayos infinitos Espérate Pero que Tía rayos infinitos ¿Qué? Jolín Me tengo que subir Me la voy a tope O sea Pero eso No le puedo Dañar A ver Es que tengo La toxicidad Altísima Si me la puedo bajar Con algo Ah Me ha matado La toxicidad Vale Ah Y me ha bajado La vida La toxicidad Esta Vale 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 Vamos a intentar matar Primero a las Kigimoras A ver Es que porque eso Está muy tocho Tío O sea Mira eso Metía rayos Todo el rato Va Espera Dale 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 Vale Vale Ahora vas tú ¿Te puedo dar o no? ¿O no te puedo dar? Vale Sí Que tiene mucho rayo ¿Eh? ¿Ya? Madre de Dios Basta ya Que me apiade Y lo dicen Mientras voy matando gente Que no me importa Por si cuela Don Ballestas Joder es muy tonto Tío De verdad ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En esas estamos? ¿En serio? Jolín El Ballestitas Al final Le sale bien todo Siempre que tiene un virote cerca Pisar en la cabeza Pisar en la cabeza Joder Pues lo quería matar yo O sea Ahora viene el boss ¿No? La 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 Vente tú Pa'ca Reina Kikimora Era de esperar Me he puesto la Si Me he puesto la Mierda Esta Vale Ahora tenemos Si Hay que perseguirla O que Coño Giorgio Is Real Gracias por Seguirme Cuando Tiene tanta Vida Esta Cosa Madre Dios Pero bueno Pero bueno Pero me han matado Me han caído las piedras encima Verdad Ostras Que no Vale Gracias Que se ha guardado Eh O sea Tengo que Pero no puedo pasar A través A través De 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 O sea Puedo tirarle las paredes Encima De Kikimora Pero para eso tengo que pasar Si los derribo Podría bloquear el pasadizo Vaya hombre Gracias por decírmelo Ahora Sabes Uuuh Uh ¿Eso te refieres a tirar todos los pilares? ¿What? Ah, vale, me he matado O sea, tienes que hacerlo desde lejos Vale, vale, vale Más o menos, me aclaro Entonces no hace falta que me suba el daño de la espada Realmente A ver falta ir tirando los pilares O puedo simplemente salir corriendo Oh, quita Jolín Así, ¿no? Me alejo un poco O no Jolín Pero bueno, ahora no tira No, si hasta que no lo... Hasta que no se me recargue no puedo hacer nada ¿Ahora? No estoy subiendo de mente cerca Yo no quería matarlos a todos Yo quería hacer esto y largarme Supongo que esa es infinita la Kikimoras Es que no se cae Te he matado de un golpe No se tumba Tengo que ir Tengo que tirar todos los... Mejor tengo que tirarlos todos O sea, hay uno que no he tirado esta vez Mejor tengo que tirarlos todos Vale Quita, bicho, hombre Pero es que no tengo casi nada de... No, si es que no es nada más que darle cuando llegas al sitio Por eso me extraño Eh, aquí no lo hemos tirado Ahí no lo tira Es que ya viene, tío No me queda... Aguante No me puedo ir Ya está Es que no se tira No sé cómo lo he tirado antes Si mata a todas las Kikimoras Va a venir el... Va a venir la grande Pero no lo puedo largar Es que ya viene la otra, tío ¿Sabes? Es que no hay... Se me ha dado un golpe la grande No veo el sitio donde hay que tirar el... El art Desde dentro seguro Pero... Claro Dentro me muero yo Antes lo he hecho Porque lo he tirado Y me ha salido Busca una salida Que era la siguiente misión Pero me he matado En ese caer Me he muerto O sea, esto es bien Estos no los he tirado antes Ahora sí Vale, mejor ahora puedo Desde fuera, ¿no? ¿Nani? ¿Nani? Pero si no estaba ni cerca ¿Cómo de lejos tengo que estar? No estaba... O sea, no estaba ni cerca ¿Sabes? Vale, o sea Hay que tirar los tres soportes Para que no le dé tiempo a llegar Cuando claramente No significa nada Lo bueno es que siempre que sabes Del modo combate Te rellena todo el mana este Y como que se van muriendo Vale, pero ahora va a decir algo, ¿no? Me está persiguiendo Como de lejos me tengo que ir Para poder hacer esto Pero bueno que la tengo ¡Jolín, chaval! O sea, la Kikimora entra Tal cual Yo derribo las tres Entra la Kikimora Ahí no hay... Eso no tiene nada que ver Pero ahí no me ha salido la misión O sea, ahí no me ha dicho nada O sea, no me la ha dicho bien Venga, va Debo ser capaz de hacer esto ¡Uy, buah! ¡Jolín! No pensaba que estuviera tan cerca Y ahora no estaba cerca A ver Si esto tiene más rango También me puedo acercar más O sea, alejar más ¡Uh! Ahí no le he dado Pero bueno ¿Qué me estás contando? Pero tío Basta ya Oye, basta ya Me ha venido por aquí No, es que estoy muy lejos Es que, es que Si me acerco más Me va a matar Si me acerco más Me tumban las piedras No lo entiendo O sea, antes lo he hecho bien Pero las piedras Me han dado A una distancia Incre... Gigantesca Y aquí ahora ¿Soportes? Si los derribo Podrías los Pero bueno Tío, de verdad A veces Cuando hay Kikimoras No, no No le da el pilar Le da a ellas No se me ha rellenado No tengo para hacer No puedo hacerlo Pero no puedo correr más que ella Ya corre más rápido que yo Sencillamente ya corre más rápido Ya está Pero tío O sea O sea Y es La distancia La distancia a la que estoy Es que no No puedes huir entonces No será por No se huye por ahí Se huye por donde he venido No puede ser por donde he venido Tío, no entiendo Uy, puedo poner esto Por donde he venido Es que por donde he venido O sea, pero tampoco creas que al otro lado Hay una puerta No hay nada A otro lado Simplemente llegas a una zona De roca Que no se No hay nada O sea No estoy cerca De la No me parece bien Si va a ser tan Poco evidente Es que se queda apuntándolas A ellas No, es que Ahí me voy a matar A ver A ver O sea Que ahí no hay No hay una salida Aquí, ¿no? Es que veo Veo toda esta parte Y Veo que aquí no hay O es que me va a dar Evidentemente, claro Si es que No sé La salida está ahí, tío No hay más lío La salida es esa O sea ¿No? Lo voy a Volver a intentar Por aquella salida Corriendo hasta el fondo Pero no No lo No lo veo, ¿eh? No veo que puede ser Si la Kikimora te pilla Te ha matado un golpe Eso está clarísimo Eso me ha quedado muy claro Eso no pasa nada Pero ¿En qué sitio Tengo que activar esto Para que no me pille? ¿A qué distancia? Aquí no es una salida, tío Me va a pegar Claro Así me va a pegar Lo voy a mirar en internet Porque no me apetece O sea Venga ya ¿Qué mierda es esta? O sea Jolín Que es lo que No creo que sea Metiéndome Metiéndome Donde la No, porque ahí no hay piedras Además Ahí no hay piedras Encima Es que será Es que será Es que será una tontería Pero no lo veo Voy a guardar aquí Ah, no No, no puedo guardar No, no puedo guardar En mitad de esto No le he dao No le he dao Pero es que ahora No, no Ni siquiera le he dao Tío ¿Cómo? ¿Es metiéndome Por donde sale ella? ¿Es dándole la vuelta? Pero es que no parece ¿No? O sea No O sea La disposición Del sitio Este tampoco es Mucho Tampoco deja mucho más lugar A la duda ¿No? El resto de caminos Estos están cerrados Ahora viene el bicho Se mueren todos Viene la Kikimora Porque entra automáticamente A ver si puedo saltarla Tío O sea No meterme en la cueva Sino romper aquí Espérate Ah, ya está Ya venís hasta el final Si el profesor Tenía información valiosa Estará ahí dentro Vale Bueno, oye Podría haber sido peor Jorín Cuánto 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 dinero Una de estas mierdas No vale Para Jorín Con el perrete Ah, ya se ha abierto La puerta Los zafiros Luego no valen para En realidad Ah, son fórmulas Vale Pues no era tan complicado Solo había que correr Hasta el final Sin mirar atrás Creo que si estabas mirando A la Kikimora Te morías Quizá esa es la lógica Que utilizaba el juego Uy ¿Por qué? Pero no éramos Eh, me ha traicionado el otro Anda Bar Simpson Debí suponer Que averiguarías Quién estaba detrás De la falsificación De sellos reales Ah, ¿eras tú? Nunca he sospechado De ti en absoluto Cuanto más me conoces Más impresiono ¿Es posible Que no lo hayas Averiguado todo? Me enteré De que planeabas Dar un golpe Y asumir el poder En ausencia de tu padre Wait, what? ¿Cuándo? Pensé que encontraste Un aliado en la salamandra ¿Por qué? Mis planes Siguen intactos Yo te condeno A muerte Y la sentencia Se ejecutará De inmediato Alteza Ada El barto Lo siento, Geralt El derecho de estado No duerme En ese caso Como condenar Tengo derecho A un último deseo Bésame por última vez Lol Es una petición Escandalosa Pero el último deseo Es una costumbre sagrada Que así sea Ojo Más quisieras, brujo Te va a hacer TP Os va a hacer TP A los dos Ah, solo a él Alguien lo ha teletransportado Pagarán por ello Yo lo hubiese matado En el momento que O sea, ¿sabías que te le iban a teletransportar? Ahora vendrá el capítulo 4 Que no sea un Wissima, tío Otra vez, ¿no? Olía del lago No, que no sea en el Capítulo 4 Que no sea en el El pantano, tío Eso es peor Eso es Wissima, mis cocones Dos me quedan, ¿eh? Cuatro y cinco Llevamos un 60% del juego Y este es el directo Diez o nueve No lo sé Quedarán otros Tres o cuatro Cuatro seguro Seguro que quedan Este y otros cuatro Te caíste de un agujero raro del cielo Sí ¿Qué chica más lista? Mamá dice que soy una entrometida Lol Lo sé todo Pregunta ¿Qué es esto? Esta es la orilla Más allá está aguas turbias Y más allá de los campos Puedes ir a la isla en barca Sabes mucho Lo sé todo Pregunta ¿Qué ha pasado últimamente por aquí? Alina, la hija del jefe de la aldea Se va a casar Por oro, dice mi madre Claro Mamá también dice que Celina, la hermana de Alina Desea a Julian Es el prometido de Alina que vive en la posada ¿Qué significa desear? Julian le gusta mucho ¿Oh? Entonces Julian desea a Alina Celina desea a Julian Y Alina quiere el oro de Julian Pero desea a Adam Los adultos son tontos Sí, sí Lo sé todo Pregunta ¿Tú qué vas a ver? He visto una ciudad La ciudad sumergida de una raza antigua Llega tesoros y monstruos Allí vive ahora la gente pez Me dan miedo Pero el que está... Me pierdo Y a veces le llevo peces a los elfos enfermos Cuando el rey pescador los pesca Y en la isla puedes ver a la dama Que es más guapa que Alina Me he perdido del todo Adultos estúpidos ¿Cómo vais a cuidarnos si no entendéis nada Y siempre andáis deseando cosas? Cuídate ¿Y este es el pez? Míralo Es un pez, sí La dama del lago es Siri De acuerdo La dama del lago Bueno, no, 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 no La dama del lago es una historia Como ya los spoilers ya no... O sea, se hacen y ya está La dama del lago es como una historia Que se tiene de un lago Pero en ese momento Siri como que aparece por ahí Porque hay un momento del libro En que Siri se te transporta de un lado para otro De un universo a otro Y aparece Siri como cerca de un lago Y alguien dice Es la dama del lago Y se hace por ahí voz Que la dama del lago tiene el pelo blanco Y algo así ¿Cómo se dice brujo en vuestro idioma? Brujo Molol Bull Brujo Molol Brujo Molol Brujo Molol Brujo Molol ¿Puede ser Bull, no? Bull significa... Entonces soy Brujo Molol Bull Así es Qué buena ¿Tienes trabajo para alguien ducho con la espada? Bull Bull Humanos son grandes enemigos de Bodian Roy Contrato a un gran brujo para matar a Bodian Me encanta la voz y el idioma de este tío Por la dama del lago es una diosa Que la gente de la antigua Y todo como tal es la sabid poderosa Que con su abrir la boca Acaba con el de la codicia Con su dijo una frase Una frase llena de verdad Pero no quedó más remedio Por ningún hombre ni Boyanoy Pude resistir a la verdad definitiva Venga, hasta luego ¿Esto era de la historia? Sí ¡Ey! Tú Bienvenido, guerrero Ay Saludos Si no fuera por mis penas Nadaría conmigo No puedo taparla Hablemos Has mencionado unas penas Terrible Mientras nadaba a la luz de la luna Perdí mi collar de turquesa Era un regalo de la dama del lago ¿Dónde estabas nadando? Suelo bañarme en el lago Aunque esa noche me adentré en el río Y me acerqué a la aldea Por ¿Quién es Céfiro? Era uno de los ladrones más famosos Jolín No me moviste su vagina Por favor No mires ¿Sigue robando? Por supuesto Seguro que sea Buscaré tu collar Maravilloso No tengo oro para pagar Trato hecho entonces Te esperaré al final de esa playa En una laguna encantada ¿Cómo encuentro a Céfiro? Si matas suficientes sumergidos Aparecerá para ver qué pasa ¿Dónde encuentro a los sumergidos? Se reúnen de noche en la orilla Si pides prestada un ¿Quién eres? Una náyade Una ninfa Adiós Por favor No quiero verte más O sea No me desagrade en absoluto tu imagen Pero Esto es Twitch Y Twitch a veces dice Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo descansar un rato? Sí, ponerme los talentos Que haga falta Cuatro de plata Toma ya Eh... Y el de bronce Ya solo me quedan Para ponerlo por aquí Quizá ha llegado el momento De ponerme Algo de vigor Es algo mejor Mira, ahí está Meh Vale Tendría haber hecho de día Bueno, nada de noche Y así hacemos lo de La mujer pez esta Pero bueno, ¿qué es eso? Hay monete A ver, realmente primero Tenemos que ver Dónde estamos Vale, ¿puedo ir hasta allá? O Necesito Chica resuelta Se ha muerto Se ha muerto Ah, vale Esto Tienes el pelo blanco Como los abuelos Qué suerte Lo sé Cuídate No sé cómo sea Esta zona Siquiera Ah, el barco Oja, he encontrado un herrero Tío O alguien A quien poder Venderle la mierda Un wyverno Pero malos Son aquí Los... Sí, son aquí Venga, a ver ¿Quién va a ser el primer a aparecer? Sigo teniendo la mejora de daño Por si acaso Eh, no ha aparecido El señor este Ya está ¿Y el fue ese qué? Bro Ah, vale Hasta luego No quiere nada Debe esperar que ahora se pare de enfado ¿Y la misión del otro? Ah, esa era secundaria, ¿no? Vale Pero... Espera Sí Se han ido el resto de... De misiones Vale Voy a hacer esta primero Todo está a la orilla O sea, deberíamos poder encontrarla fácil Ah, pues no A lo mejor sí que hace falta una... Ah, no Ah, pues... O sí Le pediré permiso al rey pescador ¿Dónde está el rey pescador? ¿Quién es el rey pescador? Pues no sé Vamos a hacer la otra Ah, que tengo que ir a la cripta Pero no puedo ir a la cripta, ¿no? La cripta está en el mar Ah, no Es al revés El mar es lo de arriba Vale, vale, vale Lo estaba viendo al revés El mar es lo de arriba A ver, ¿por dónde se puede avanzar? Son rápidos Y todo por el cadáver Que no te mientan Era por el cadáver Un montón de fogatas Que me ha pegado más raro Tiene este O sea, son todo como caminos Bueno, ahí te quedas Que no, que no, que no, que no Joder, pues sí Paseos vosotros Ah, vale Depende de la oscuridad Me tomo un gato Ey, eso iba a decir yo Que tenía que ser el tío este Nos vamos a matar No, ¿verdad? Bueno, no sé No deberíamos en principio ¿Qué quieres? Te he buscado Quiero preguntarte cosas ¿Ah, sí? ¿No buscas la armadura legendaria? ¿What? Tendrás que esperar Porque un Vix y varias lamias Están a punto de llegar ¿Podrás con ellos? No soy un niño Como solía decir el viejo Bobo Bessel Ya vienen, prepárate Ah Llevo preparado desde niño En Kaer Morgens Opa Bueno Espera que me tome el gato A la macetas ¿Qué voy a hacer cuando grabe el Witcher 3, tío? Que se ven mejor Con más definición Toma Joder, este infestado otra vez Es que es idiota ¿Para qué hago esto en vez de tirarlo? ¡Berenjar! ¡Bro! ¿Dónde te has ido? Vente tú para acá, tío Bien de estilo Aunque no perfecto Durante la media pirueta Dejas desguarnecida a la ingle No fue así Te lo demostraré No pretendo discutir sobre esgrima ¿Qué sabes de la salamanca? Si algo bien escribe el Spassky este El autor Es combates Me gusta mucho como lo escribe Como describe El movimiento Todo el rato Del combate del brujo Para hacerlo muy frenético Porque el brujo lucha así Todo el rato con piruetas Y movimientos El código lo prohíbe Cuidado Aquí vienen otra vez Oh vaya El dichoso destino Uy, estamos con la No he puesto la de plata Unión de luz Unión de luz Uy Sigo borracho Ah, no, ya no Se le pasa rápido Que va a haber una estirge aquí Ojalá Te baila el cuchillo Uy 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 ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado Ah, mira, objeto de misión Pieza armadura Una mano, Berengar Estoy poderoso Pero no tanto ¿Hay algo más? Eso iba a decir Un dinero solo Bueno Y aquí está el hacha Vale, vámonos Berengar Ruiz escribano Todavía sigue el afilado en la espada De cuando me la puse para las kikimoras Al final valen para bastante Los afilados estos Del más 10% de daño y tal No, ¿por qué corro más que tú? Me sigue marcando aquí ¿Por qué? Sé cuál es la hoguera Podría antes que tú Estamos junto a la hoguera Berengar eres imbécil Berengar Berengar Te voy a matar Pero Pero Que el juego no detecta Que yo esté en una hoguera Ah, vale, ahora Ahora podemos hablar Empecemos por el principio ¿Qué relación tienes con la banda? Venga, va, cuéntamelo Cuando me encontraron El profesor me dijo Ayúdanos O te cortamos los huevos Buena Me recordaron a los brujos Jamás tuve alternativa Ni con ellos Ni con vosotros Los brujos me transformaron En un mutante Y luego el pui En cuanto pude No me sacaron nada Y por eso vine aquí Dicen que intentas resolver El conflicto Entre los humanos Y los Bodyanoi ¿Te mandan a zanjar mi contrato? Muy bien Para ti ¿Qué contrato? El de negociar Una paz entre humanos Y Bodyanoi Ambos bandos Acudieron a mí ¿Detecto envidia? No te desaires Solo siento desprecio Por la gente Que es como tú No te desvíes ¿Mi punto de vista? Si elimina uno de los bandos Es un buen punto Todo se solucionará Es un buen punto La verdad es que no Pero Mencionaste una armadura ¿No conoces la leyenda? Pensaba que todos los brujitos La habían oído Tú también eres brujo No vayas de guay Me he encontrado un trozo de esa armadura ahí Oh, quiero hablar con el herrero, tío Que me haga una espada O lo de una maldita A ver, me quito los meteoritos de encima ¿Sabes dónde puedo encontrar al cordial sacerdote Bodllano? Junto al altar de la dama del lago En la orilla A veces Los adoradores de Dagún Lo ahuyentan Así ya veo Y es Mencionaste una imperfección en mi defensa Sí Tu ingle queda al descu... ¿Por qué? Tú te destrozaste una pierna, ¿verdad? Posiblemente Así son las cosas Quien a hierro mata Probablemente Adiós Probablemente me destrozase una pierna Debería ocuparnos de otros asuntos Debería marcar solo las del episodio 4 Porque estas ya no las... Las otras ya no las puedo hacer Se marcar solo las del 4 Si es así no me lío Bueno, hasta luego Oye, ¿dónde está el herrero ese, tío? Ah, estará en la aldea Será yendo a la aldea Probablemente Perdón O sea, pero esta zona es muy pequeña Esto será ir a la aldea y ya está Buenas noches Dagún bien, ¿no? Que se cura Mira el monete Como lo da todo Ah, a estos no se les puede saquear Que no eran estos los que había que matar Eh, este va a ser el pescador Que me va a dejar el barco Tú Saludos Eres el rey pescador, ¿verdad? Ah, el rey pescador sale en los libros Es verdad Que es un tío que solo hace O algo así Es verdad Que tiene como una historia de amor Con dos magas Que están en una isla con un... Bueno, eso es un sí, ¿verdad? Ah, el rey pescador Hay como una historia Que están dos magas Confinadas O algo así En una parte Que no pueden salir Y cuentan como el rey pescador Está con ellas Y les hace el amor Porque es como una cosa que necesitan Dicen, es como muy burdo y tal Pero A menos no me cobran cinco horas Cada vez que tengo que usar la barca Esta vez Esto es lo que me acuerdo Del rey pescador Que no hablaba mucho Me sonaba que se moría Pero por lo que veo, no Y que está con las dos magas Esta y se lo montan Todo el rato Geralt No te metas en el agua Aún tengo que acabar con los sumergidos Cercao al río de la aldea Pero si lo acabo de hacer, ¿eso? Que mentiroso Se ha reiniciado por haber dormido Pero si Lo del rey pescador Era eso Más o menos Lo dicho Es que me acuerdo De detallitos del brujo Pero como Perdí el hilo en seguida O sea, perdí el hilo A partir de un libro Y de ahí en adelante Fue como que no me estaba Enterando de verdad De nada Mira, Berengar sigue ahí Haciéndose unas fogatas Qué lástima el brujo En realidad No me gustaron nada Les perdí el hilo Pero es que Es que era todo el rato Politiqueo Y tal Y podía decir Eh, Ángel Eres tonto En cuanto aparece un libro Con algo de complicación Te explota la cabeza Un poco Pero Aparte de eso O sea, me leí el 2-3 cuerpos Y el 2-3 cuerpos me interesó Desde el segundo 1 Y eso que el segundo 1 Era poner nombres chinos ¿Cómo has acabado aquí? ¿Teletransporte? Tris también me ha teletransportado Siempre ¿Eso ha hecho? Seguro que tiene un mal día ¿Por qué te ha teletransportado Tris? Digamos que me salvó del beso De la... Qué interesante Quizá lo use en mi nueva balada Qué lugar más bonito Tris dijo que nos quedáramos Hasta que la princesa Deje de soñar con cortarte el cuello De acuerdo Háblame del lugar Pero en prosa Una zona encantadora Con un ambiente mágico Los campesinos ¿Qué pretendes? Tenemos una boda Alina La hija de la... Ah, es verdad La boda esta Y Julian El mercado rico de COVID A que te las tiras a las tres Además aquí viven los botianoi Y... Ah... Alina cuida a Alvin ¿Nuestro Alvin? El chavalín Que tenga un gemelo Just care Sí Tris dijo que deberías protegerlo Ya que andan detrás de él ¿Algo más? No creo Voy a la taberna A ver Encontrar a Alvin Guardia de la vaca Uy ¿Y eso? Eh, se me ha ido la misión Ah, sí, claro Ah, no existe como tal Ah, ahí está Ah, vale Ahora Vamos primero a hacer esto Y luego hacemos el resto En teoría cuando mate a estos Aparecerá el... El rey pezón ¿No? Eso me he enterado Entonces tenemos tres sitios En esta zona Como en Wissima Bueno, en Wissima eran ambos No, no En Wissima estaban Eran tres Pero estos son casi todo Eh... Llanura esta vez Venos para acá Venos para acá Zéfiro Ah, vale No tiene tanta vida Pero bueno Es mi señora Epa Ahora mismo No puedo Por favor Echarle seda En cualquier otro regalo O sea, en cualquier otro regalo En cualquier otro momento Hablaría con ella sin problema Pero ahora mismo No puedo Eh... La pólvora Que luego No uso bombas Tendría que ir a ver ¿Hay algún herrero, tío? Eh, vamos al herrero, tío Tengo que vender mierda Aunque sea la espada O los meteoritos No me va a dar O sea, no voy a tener dinero Probablemente para nada Pero Así sé cuánto necesito Para la espada Por ejemplo Creo que me lo voy a pasar Muy bien jugando al 2 Al Witcher 2 Aunque sea más largo Y tal Creo que me lo voy a pasar Mucho mejor Problema No voy a jugar al Witcher 2 Vaya, no está No voy a jugar al Witcher 2 Hasta el verano que viene Hola, buenas noches Salud Hola ¿En qué puedo ayudar? ¿Quién eres? Un manitas a su servicio Realizo todo tipo de... Eres muy polifacético Hay que sobrevivir Así que ofrezco otro servicio ¿Qué? Mis parientes y yo Queremos construir una máquina Voladora ¡Nul! Ya hemos hecho varias Pero ninguna ha funcionado Hemos tenido... Ya veo ¿Sí? Berengar mencionó Que conocías la leyenda de... Eso sí A ver si me pido una armadura guapa Me interesa más la tecnología Muy interesante Con respecto... Puedo intentar hablarle De sus cualidades Muy bien Pero recuerda Que no sé nada de metalurgia Y forja Quedan tres elementos De la armadura de cuervo Una hombrera Un guardabrazos Y un... Los gnomos Nos llevan una generación De ventaja En cuanto a tecnología Bajo el... ¿Qué me cuentas de la armadura? Como quiera Las tecnologías mencionadas Permiten la... Como dije Solo quedan unas cuantas piezas De la armadura Si la quieren ¿Alguna sugerencia? Busque criptas Donde hayan entrado A grandes caballeros He oído Que los condenes Ja, 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 ja Uh, qué bien Te puedo empezar A vender basurilla No me vendes Ni una spa ¡Au! Spa meteórica Perfectos críticos De dolor Más diez Perfectos críticos De dolor Más dieciséis Una spa Forja Una piedra maría Y dos rojas ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale O sea Estas son las que puedo hacerme Vale Pues mira Te voy a vender esta Voy a comprar La meteórica Bastante guapa Y ahora vamos con la otra No interesado No puedo comprar Es para la pata brujo Vale Pero esta Si no ¿Cuál es la diferencia? Daño más quince Crítico Veinticinco Crítico de derribo Cincuenta Crítico de ceguera Derribo de incendiación Veinticinco O sea Es igual Es mejor esta Sensibilidad A plata Esto está mejor También Mira Solo por el precio Estás mejor Me debería llevar Tío ¿Te puedo vender Mierda? ¿En serio? Tan bajo Tampoco vale ¿Te valen estos anillos? Vale Pero porque Él no es un Vale Porque él Es un herrero Él no le vale El dinero De los anillos Te lo vende Muy bajo Te va a vender Alguna chorrada De estas Que ya no me vale Para nada Solo para quitarme La encima Y porque nunca La uso O sea ¿Cuánto necesito? Cuatrocientos Orens Me das una Espallita Bastante bonita Me gusta Toma Pez Carne de wyverno Toma Para ti Toma Alcohol Que guay Ser un herrero Y que venga Alguien a soltarte Su basura Es que me van a dar Si me dan tan poco Por estos anillos No me gusta Los cuernos estos Te los voy a dar Porque llevo Dándoles vueltas Todo el rato Tú tampoco quieres Estos de la salamandra Que tengo una Cantidad increíble Esto no te lo voy a vender Porque Total da igual Esto Es mismo El feastech Lo vendes fuerte Que te mola ¿Eh? 140 Boom Y no mucho más Me gustan las piedras Estas Usarlas cuando haga falta Y esto Es que me lo quiero guardar Los objetos valiosos Me los guardo ¿Te voy a vender estos Dos anillos? Ah Te voy a vender un anillo más 1400 Justa Para el nene Me quedo a cero Venga Hasta luego Gracias Por tu transacción Uy hola Salud Un aroma maravilloso Estoy preparando un Tienes trabajo para mi Si no me falla la memoria Mato monstruos Sumergidos Kikimoras Un poco más Seguro que tenes Tienes trabajo Si Tengo Que ha pasado Ese viejo imbécil Está con un Lul Se cree que no los oigo He de librarme De la sucubo Mi madre me enseñó Un viejo remedio casero Necesito nueve Y el pago Tengo este manual De hierbas Que habla de las hierbas Eh Me gusta Acepto el trabajo Hecho ¿Qué quieres? Nueve pijinas De polvo resplandeciente No sé lo que es De polvo resplandeciente No creo que tenga Vaya Tienes que Oh no es nada Mi marido acaba de Me suena Estás flacucho Con mucho gusto Aquí tienes Que aproveche Torricas Unas costillitas Recuérdame mis tareas Tráeme nueve puñetas Adiós Vale Hago esto porque la sucubo Parece una Un potencial Una potencial nuevo Nueva foto Para poner En este streaming Tan maravilloso Y además Claro Y además está Lo de la hierba Esto te lo marca Bueno claro El campo Además a ver Con Alvin Mira si es que está Justo aquí Alvin Alvin ¿Qué te trae aquí? Tú Contra Contra Tierra contra La paja ¿Vas a hacerte cargo De Alvin? Sí Tiene unos ojos Grandes Preciosos Por desgracia Mi futuro marido ¿Puedo hablar con Alvin? Sí Suele estar jugando En la aldea Adiós No creo que De noche Si pasas por la posada ¿Dónde está tu prometido? No nos hablamos Y está muy enfadado ¡Lol! Discutimos por Alvin Pero os vais a casar Eso es verdad Teniendo en cuenta Que en este mundo Mandar a un niño Que se convierta en brujo Es como una cosa Que puede hacerse Me sorprende Que los brujos Estén en decadencia Y no manden literalmente A cualquier niño No deseado Ah Vete a hacer brujo Chaval Quieres ser un brujo Quieres ser un brujero Vaya literalmente Lo contrario Que le he dicho yo Te lo prometo Pero por aquí hay elfos Una es preciosa Pero discutió Voy a tener que hablar Con Alina Y contigo No es cosa de Alina Todos los niños juegan Yo siempre soy El gran maestro Ya hablaremos Ya con Julian Ah bueno Eso no es lo del lobo Eso no es lo que decía el lobo Podemos hacer de día Bosque de Maribor Aumenta el aguante máximo Existencios ácidos La buena es la golondrina Venga me doy ya Nos días ¿Ves? Cualquiera tiene Cualquiera tiene Para dejarle a un brujo Ahí que se Que se siente un rato Los brujos no molestan Se queda como un mueble Y te olvidas de él Nos queda Te vas a alimentar Jolín cuánta gente Hola no sé quién eres Joder ¿No se va a casar Con otro? Me dijo Que el amor Me inspiraría Él Está ocupando Un empeño Corteja a la hija Del molinero Para suscitar Los pelos de doña Arlene Es muy astuto Como un zorro ¿Sí? ¿Estás enamorado De Alina? Sabrás Que se va a casar Lo estás gritando Y hay 50 personas Alrededor ¿Cómo que adiós? No eres distinto ¿Sí? ¿Hay elfos por aquí? Han acampado cerca Pero no parecen salidos De un poema épico ¿Son pacíficos? Sin duda Don Tobías Quiso ayudar Típico de los elfos Vale Vale Aquí va el herrero El jefe de la aldea Soy pariente de Julia A ver El jefe de la aldea ¿Qué tenéis vos Que decís de mí? Primero déjame robarte Perdón Soy brujo Primero robo Luego hablo Saludos Hola ¿Cómo te llamas? Geralde Rivia Brujo Nos han visitado Dos brujos Ja ja Qué suave Ya la aldea Qué guay Ja ja Patio bestias ¿Qué te trae? Quiero hablar Con los botllanoi Julian se ocupa De ese negocio Saca tesoros Del lago Los restaura Y los manda A los mercados De Huizima ¿Tienes trabajo Para un brujo? Junto al lago Aparece una criatura Similar a un pez Con patas Dicen que en la cripta Del campo Vive una bestia Tiene dientes enormes Y se parece A una suegra Muerta A una suegra ¿Qué recompensa Por estas criaturas? Trae pruebas Sigue ¿Sobre qué? ¿Hay humanos Por aquí? Los elfos Viven en la orilla Y son muy antipáticos Se me ocurrió Son extraños He oído Que va a haber Una boda Sí Mi querida hija Alina Ah, pero es el padre ¿Sabes cuánto me alegro De haber encontrado Un buen mozo Para mi hija? No Lo supone Te la vas a tirar De una manera Aún no Ya hablaré ¿Dónde está El cordial sacerdote Bodiano? Suele estar Junto al altar De la dama del lago En la orilla Ya veo Sí Pues suerte Al sacerdote Ya lo he visto A ver Me quedan sitios Por ver Pero Vaca galardonada Ah Por gra... Ah, la vaca Esta es Es guay Porque es grande A que me la como A que me la como No le brilla la piel La cola Vamos a cruzarla Con el toro campeón Va a ser espectacular Una raza con... Sin duda Ah Fresita Fresita Buen nombre Adoradora de la vaca Ojalá Adoradora de la vaca Soy listísima A ver ¿Qué tenemos? Esto Venga, va ¿Dónde está la posada? Esto está fuera de aquí ¿Se te ha aparecido La dama del lago? Oh, eso es el Ves Que la peña dice Que se le aparece La dama del lago Y es Siri En teoría ¿Esto es la taberna? Mira, Julian Y Selena Y trabajos de brujo Vaya, hombre Yo quería mis trabajos Buenos días, brujo Buenos días O sea, tú quieres al otro ¿Cómo la odio? Ha enredado a Julian Un rico mercader No temas Encontrarás a un buen marido Mejor que Julian No como el sufrido Adam Da lástima Quizá te refieras al ermitaño Esas son mis opciones Has visto Tranquilízate ¿Por qué te pones de su lado? Oh ¡Cómo la odio! No va a tenerte Me entregaré a ti ahora mismo Sobre la roca más cercana Pero bueno Solo tienes que darme Un anillo más bonito Tengo el anillo Enséñame Tiene que ser más bonito Que el anillo de compromiso De Alina Ahora vuelvo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, era por esto Pero bueno, basta ya Ya lo buscáis en internet si tenéis Prisa Lo he hecho por esto nada más Un anillo por un polvete Está bien Uy, que no me clave tú Me he vuelto a llenar ya Taca, taca, taca Pieles de basilisco Alpa Pero creo que alpas no tengo O sea, en el bestiario Yo voy a por Jaskier, ¿no? Claro, o sea, yo iba a hablar con Jaskier Que está aquí En la taberna No creo que juegue mucho más Que me va a tener que ir pronto Bro Jaskier, ¿eres tú? He encontrado a Alvin Alvin Trish quería que hiciera algo Y me estuvo insistiendo una hora Ajá Tengo un amuleto de dimerita para él ¿De qué? Jaskier, no puedo confiarte nada ¿Sí? Me acabo de acortar un paquete Me parece muy difícil Deja de quejarte, Jaskier Que tienes una carta de tu amada Pero bueno ¡Epa! Esa es la buena Eso me interesa ¡Gerald! Esta me la voy a leer, fíjate ¡Oh! Había desaparecido ya Ah, bueno, claro Trish lo ha robado ¡Oh! Ahora ya lo he dicho ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver Tengo una sensación Últimamente le gustó mucho a Sunny Que los comentarios Es una familia Me parece bien el final De convertirte en una familia Con Sunny, la verdad Me parece un buen final Si puedo ir a por ese final Iré a por ese final Le daré el chaval a Sunny Que da igual Porque en el juego 2 No tienes la memoria Igual Somos amigos, ¿no? Oh, que te puedo vender mierda Y además cara Bueno, cara Entre muchas comillas Mira que vende cosas Ay, solo tengo una moneda Una moneda Qué triste Bueno, pues no te puedo comprar nada Terrenito Terrenito La mina abandonadas Trabajo duro todos los años Para descubrir el tesoro Inicialmente Muchos hace con 47 años Tenía reuma Y un montón de cabelleras De bobola En la capa La pena Lo abru... Los dioses respondieron Mi abuelo volvió en sí Salió de la nieve Lo del monstruo del penique Me suena también No pudo evitar ver las riquezas Que había en aquel valle El abuelo acabó fiándose de él Y supo que Tarde o temprano Llegaría algo o alguien Y querría que... Se hicieron socios El brujo vigilaba a los obreros Mataba monstruos Y ahuyentaba a los bandidos Quería preguntarte por Alvin Necesita un mentor Que conozca la magia Ya veo Deberías adiestrarlo Para que se convierta en brujo No sabes lo que dices Geralt ¿Qué pasa? Me voy a casar con la hija Del alcalde de la aldea Alina Adiós Perfecto ¿Geralt? ¿Qué ocurrió en Guizima Después de que desapareciera? A saber Yo también me fui Hoy que mataste a muchos A veces es necesario matar Pero eran de los malos ¿Le has cogido el gusto a matar? Sí No tengo nada En contra de matar humanos Has cambiado Para peor No Y a mí que me cuentas He de contestar la carta Tengo pluma y pergamino Piensa en un comienzo Uh Muy bien Vamos a ir a tope con Sunny Vamos a ir a bien con ella No la vamos a cargar de mierda Siéntate y escríbelo Ya está Me he dado cuenta de que mato a gente sin reparos No hay pedra ¿Geralt? ¿Cómo mandó la carta? Ve a ver al pescador La llevará a Guizima ¿De qué es la nueva balada? Una obra maestra en verso Terrorífica ¿Y la historia? Cautivadora como la vida misma Los poetas no tienen que adornar Planeas algo Pronto Uy No ha dicho No tiene nada que ver lo que ha dicho con Con lo que ponía escrito ¿Dónde está Julian? Una posadera No tengo dinero, tío No puedo quedarme a dormir ¿Qué tiene de especial este poblado? Aguas turbias Vivimos aislados Tobias Hoffman es nuestro líder ¿La ciudad subacuática? Las aguas del lago Negaron la ciudad subacuática Dicen que los dioses se enfadaron ¿Te enorgulleces? Nos enorgullecemos del pasado De la vaca Viva la vaca, tío En cuanto a los vicios de nuestros antepasados ¿Una vaca galardonada? Está en el corral que hay entre las casas Gracias por la Puedo ayudar Tengo Pregunta ¿Qué tiene? Aguas Háblame Vive en la aldea Pero se prepara para una boda Hablaré con el de todo Si está ocupado Intenta hablar con Julian Gracias Puedo ayudar Adiós Johnny es el mismo de siempre ¿Qué? ¿Crees que en el país todo es pequeño? Lo he dicho sin ánimo de ofender ¿En qué puedo ayudar? He visto tu cartel Necesito Te traeré Mis tortillas No tengo huevos de Weaver, ¿no? Evidentemente no, pero Un melón Para adentro Alguna noticia interesante Una boda, nada menos La hija mayor de la... Una cosa Un abrazo Quizás Lu el chorizo Y vo el dentudo ¿Qué artefacto? Era broma No me hace gracia Me recordó unos juegos de... ¿En qué pueblo? ¿Dónde está el... En la aldea Hay una cabaña grande ¿Dónde es... La en... ¿En qué... Nada Adiós Vale A ver ¿Qué misióncillas hay para hacer? Te puedo estar la carta A ver Podemos ir a esto ¿En serio? Ahí Podemos ir a esto Y de ahí A... Al rey pescador Y el rey pescador Se va a Wissima Y envía la carta Imagino que esa es la forma De hacer la quest De... De Shani Aunque no sale Se parece un montón Al pueblo Original este Pero claramente no es ¿Qué ganas de luchar Contra alguien Con mis nuevas espadas? Que tengo dos espadas guapísimas Una runica Que hace un montón de cosas Para los monstruos Y la... Y la otra La chula La de los humanos No te mentí Matar humanos Es más divertido Que matar Ah, directamente ahí Berengar sigue por aquí Supongo Que lugar más apacible Tío En comparación a Wissima Que era como una desgracia andante Todo el rato Este lugar Es así como bonito Buenas noches Luego le hablaré a él A ver si dice algo De la armadura esa Aunque no creo La voy a pillar Porque será ir a no sé cuántas Cuests secundarias Me da pereza ¿Qué decía que me iba a dar la chica esta? ¿Un artefacto? No, eso era la de los polvos Los polvos decía un artefacto Esta decía que algo daba Espero Bueno, a ver Puede ser un Tengo el collar El libro Sobre los bodianois El libro El libro de los bodianois Para ti Aunque es un tomo muy aburrido Gracias Ah, podía elegir ¿Dónde está el cordial? O sea, podría haberme acostado con ella Sí, podría haberme acostado con ella Pero bueno Me llevo el libero este No, ese ha sido útil La verdad Taimán pavimenta A sus elegidos Fíjate Con la bromita Pues nada Están las noches Que vaya bien Eh, ¿dónde más habíamos dicho? ¿Qué íbamos? ¿Qué otra misión? Con Claro, no sé si se hace otro Está aquí O solo está aquí de noche En general le asustaban, ¿no? Y solo venía aquí de noche A lo mejor está ahí todo el rato No lo sé No está Solo aparece de noche Tengo una hoguera que cerca O puedo hacer de noche Vale, voy a ir con el pescador primero Para la carta Hacemos de noche Y vamos al Al sacerdote ese O sea O sea Podría Podría haberle Pedido eso Pero yo que sé Si podría pedir un libro De hecho Abajo luego he leído Que podías pedir una piedra De mejora Entonces Quizá eso hubiese sido Incluso mejor opción No lo sé Tampoco hay que ser un lujurioso ¿Sabes? Si vamos a ir full sunny Quizá debería intentar Comportarme un poco mejor ¿Tú? No se actualiza la misión ¿No? Nada Simplemente hay que hacer de Hay que hacer de noche Bueno O no No lo sé Esa celta Aparecía antes de noche A lo mejor Alguien me ha dicho Que solo aparece de noche Así que vamos a creer Que sí Tengo alguna poción Para hacer ¿Qué hace esto? Ah no No le he dado a mezclar No le he echado la poción No pasa nada Señor Tú No seas malo Claro Estos son malos Aunque son pescañines De estos Son malos Ahí te quedas Total No puedo robar su cadáver Luego No va a estar ¿Verdad? No está Se lo han marchado Pues vaya Entonces no me vale De nada ir aquí Puedo ir al campo ¿Qué misión tenemos en el campo? En el campo está esta ¿No? Vale Puedo ir al campo ¿La puedo matar? No creo Paso un poco Jolín No puedo pasar Llevo dos horas Solo porque es el tiempo Que suelo jugar Debería dejarlo ya Porque a lo mejor Me tengo que ir luego Vamos a ver un momento más Y así se lo dejamos Cuanto más pueda hacer En una misma sesión Menos sesiones Me apetece pasármelo ya Tío Las noches Esto es una caverna A lo mejor aquí está Uno de los trozos De armadura Esos Caverna elfica Ah no Vale Sois elfos Sois Sois Ah la verdad Ereis los que Estabais desgraciados Aquí ¿No? Jolín Sois unos desgraciados Tú tienes nombre Así que tú seas una persona Vaya No sé quién eres Lo siento Me gusta esta actriz de doblaje Mencionaste que ya nos conocíamos En Dol Blazana El valle de las flores Un lugar precioso Oh Conocerte me transformo Antes odiaba a los humanos sin excepción Me alegro ¿Y yo? ¿Puedo ayudar? Desde luego Estamos maltrechos y hambrientos Buah te traigo melones Si queréis ¿Qué puedo hacer? Podrías comprar pan tierno Con 20 orens tienes Volveré Pan tierno Para estos pobres No tengo 20 orens Es verdad No, ya bueno Si Busco información sobre la armadura de cuervo La legendaria armadura del bruto Te escucho Se fabricó en los talleres gnomos Pero la acabaron los elfos El maestro cantor Tienseil Se interesó en la armadura de cuervo Y estuvo trabajando en ella Cuenta la leyenda Que en combate La armadura cantaba para cuervo Un himno victorioso Gracias ¿Sabes si hay con... Buscan las criptas para encontrar La tumba del maestro cantor élfico Cerca de... Veo más... Hemos huido de Huizima Los enfermos y heridos están en la cueva Si quieres habla con nuestro jefe Algún problema La dama del lago reina en esta tierra Aquí estamos a sal... ¿La dama del lago? La diosa de este país Escucha las aguas que borbotean El susurro de los árboles Las cosechas que se me... Ya veo Lo entenderás mejor Adiós Ah, esto es una cripta Entonces Eh, no Bueno, o sí Eh, no Y faltas tú Chiredan 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 Le conoces Y has visto lo que ha... Trabajas duro Pagas impuestos Y hay pobronos Te ves obligado a huir Malos tiempos Me alegro de verte ¿Qué haces aquí? Lo mismo que los demás Como vayas Y me imagino cuál es mi lugar Intenta hacer otra cosa La guerra de guerrilla Lo he superado Los humanos me corren Tiempos horribles Me espe... Adiós Vaya bien ¿Cómo se sale aquí? O sea, una quiere que le compre pan Y otra que traiga una coraza De trozo de cosa Uno me pagará con lo que me dé el otro Ah A ver Vamos al campo a ver qué hay Y lo dejamos ya En un lugar de poder Si supiese para qué sirve Es que nadie lo sabe No se puede saber en combate Hombre, no sé yo No No Que esté segura Que pesado Te he matado una patada Vale, a este les va bien la fuerza Estos son los campos Joder A ver A lo mejor el polvo resplandeciente No me lo enseña Hasta que no lo... Mira si no hay Son hierbas desconocidas A lo mejor no me los enseña Hasta que no lo aprenda Hombre, si me lo pregunta No debería saber lo que es Sí, frambuesas Pero nada más Yo quiero ser una hoguera Yo quiero ser una hoguera O sea, si no sé lo que es Juego Y aquello, tío Un Tellu Ay, qué bicho más feo este Aquí es que no les ve la vida Mira qué bicho Juego de curarte Está bien Bueno, lo vamos a dejar aquí ya O sea, no exactamente aquí Ahora cuando mate el bicho este Pesado Me puede esquivar Incluso cuando lo he dejado en el suelo Mi plan de matarlo En el suelo con el ataque fuerte No ha servido Ah, en serio Fíjate Vale, me vamos a dejar justo aquí Hasta la próxima Adiós Otro día más Eso lo he dicho Nos quedarán seguramente cuatro Tres o cuatro directos Probablemente cuatro O cinco No lo sé 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 No lo sé